Música Fíjate como te miro, sin reproche ni suspiro, cuando pasas junto a mi No bebemos despecitos, cuando llores en tu sitio, y te acuerdes mal de mi Calculaste mal tu pena No bebemos despecitos, cuando llores en tu sitio, y te acuerdes mal de mi Ahora ya estoy bien curado, tanto en tierra no hay dolor, estoy libre del pecado, estoy libre de tu amor Ay, quedó claro que sí, algo bonito por ahí, tres amigos, claro que sí